This is how high we go Este juego es un poco... Un poco tenso, me pone tenso Podemos ver aquí, está Un periódico Aparece el señor Barriga Y según lo que me han dicho es que el señor Barriga Es como un asesino Yo no sé, o sea, mató a todos los de la vecindad Porque no habían pagado la renta Eso es lo que dice en esa parte, ¿no? Vale Ya empezamos Estas son las tareas Que tenemos que realizar Dice, echar la rueda Echar a un lado de la cuadra, algo así Bueno, echar como, yo que sé, buscar O algo Vamos a poner aquí la linterna Dice que no hay baterías O algo así Y que toca buscarlas Entonces vamos a ver Si por acá hay baterías Acá hay unas baterías Bien, 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 bien Baterías ¿Qué más habrá? Solamente esto es un baño y ya Bueno Todo el ambiente muy tenso Que no sé qué, bla, bla, bla Mira, la vecindad del chavo ¿No? Aquí, qué bonita vecindad Ahí está En la vecindad del chavo Ahí está la puerta Abrimos Pero aquí debe haber algo, yo sé Mira, aquí debe haber algo, chicos Más baterías Más baterías Más baterías Muy bien, muy bien Baterías por doquier Baterías por doquier Baterías por doquier Hostia, don Ramón Eso esto me ha pegado, cabrón Joder Estoy nervioso, chicos Eh, lanterna O la cuadrada Joder, me falta algo aquí Me falta algo aquí Lo sé, chicos Pero no sé dónde carajo estará Ah, el gorro de don Ramón, claro No sé si me aparezca otra vez don Ramón ahí No, no se me apareció don Ramón El 14, esto es la casa de doña Florinda Y la casa de la bruja del 71 ¿A dónde vamos, chicos? Yo creería que a la de la bruja del 71 A la mierda No, 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 no Creo que es la voz de la bruja del 71 Si no estoy mal Hostia Joder La bruja tiene poderes de hechicería Que increíble Bueno, 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 a ver Por aquí no hay nada Coño, qué nervioso estoy Maldita bruja del 71 Mira una escoba, una escoba No sé si haya baterías por aquí Necesito encontrar baterías, chicos Baterías me ayudan mucho Me ayudan mucho a sobrevivir En esta vecindad del chavo Mira, hay unas llaves aquí, las voy a agarrar Agarremos las llaves Y nos vamos A la casa de doña Florinda Florinda Y Kiko Kiko y doña Florinda Bueno Hmm No sé qué sea eso, creo que Una página Aquí no hay nada Hmm Hostia Joder, qué susto Es que... No, y son personajes del chavo Lo sé, o sea Son personajes del chavo Pero se te aparecen de repente Y dan unos... Sustos Que es que... Te cagas, hombre Te cagas Uff Mira, está Kiko aquí Hmm Hmm Vale, aquí no hay nada No hay nada interesante La pelota cuadrada de Kiko Toca encontrar En la casa de doña Florinda Por aquí tampoco hay nada ¿En serio? Aquí debe haber algo, chicos Exacto Míralo aquí la pelota cuadrada Hmm Joder Yo no me he acostumbrado a los juegos de terror, chicos Tengo que ser sincero Los juegos de terror Siempre me han causado Un... Mío terrible La voz Se nota que mi voz está como así temblorosa Por eso, chicos Porque estoy jodidamente nervioso ¿Qué más nos falta? Una maleta ¿Una maleta? Sí Maleta Y... No sé qué biónica Que no sé que sea biónica O... Yo que sé Aquí no puedo subir Aquí es donde vive... Señor Barriga, creo incluso Creo que toca pasar al segundo patio Se pueden mover las cosas, eh Se pueden mover las jodidas cosas Ajá Mira Aquí... ¡Bum! La muevo Otra Aquí... La muevo Ahí está Estoy jodidamente tenso, chicos Nervioso Nervioso de cojones En serio Esto para mí es algo jodidamente... Nuevo y jodidamente terrorífico Vamos... Esta cosa... Lo movemos... Y proseguimos con nuestro viaje... Coño... ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado, chicos? Ya... Ya... No susurro, eh... ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Me devolvió? Ok... Dice que había algo ahí... Me he devolvido... ¿Dónde me toca ir? O sea... Seguí derecho y me... Me devolví, chicos ¡Hostia! ¿Ese quién es? ¡Vanilla! ¡Hostia puta! ¡Ja, ja, ja! ¡No, joder! ¡Qué desgraciado! ¡Joder! ¡Qué desgraciado! ¡Qué susto! ¡Joder! Que ahora sí estoy nervioso, chicos ¡Joder! ¡Hombre! ¡Mira! La pila de agua... Esta de... Pila de agua esta de... De segundo patio... Acá hay una puerta... Más baterías... Ya la necesitaba... ¿Esta casa de quién es? Tengo ni idea de quién es esta casa... Yo creo que... Yo creería... Que toca buscar la maleta de Don... De Don Barriga... Y algo del profesor Chirafales, ¿no? Muchas puertas, chicos... Muchísimas... ¿Qué es esto? No lo puedo agarrar... No puedo abrir cajones tampoco... Pues muy bien... No había nada... Solo unas fucking baterías... Bueno... Me sirven... Me sirven las baterías... Otra puerta... Ajá... ¿Qué hay por aquí, chicos? ¡Joder! ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Y esto? Unos huesos... Me... Me llovieron los huesos... Me llovieron los huesos... Ahí... Me cayeron... Me cayeron los huesos... Tampoco hay nada... ¿Pero dónde? ¿Será que esos huesos se pueden agarrar? No creo que se puedan agarrar, chicos... En realidad... No... No se pueden agarrar los huesos... Hermano... Un pasillo... ¿Este pasillo dónde lleva? Maldito pasillo, chicos... Me faltan... Faltan por ver al Chavo, eh... El Chavo no está... O pues por el momento... No lo he visto... Ni a Chavo... Ni a... Ni a Profesor Jirafales... Ni a Jaime el cartero... Está trancada... Tal vez tenga más... Falta una... Una llave... ¿Y dónde estará la maldita llave? No sé, chicos... ¡Ay, carajo! No veo nada, chicos... Estoy... Es 16... Estos bloques... Ya no me acuerdo... Estos apartamentos... Estos apartamentos no me acuerdo, chicos... Apartamentos... Bueno... No son apartamentos... Son... Casitas... De la vecindad... Qué bonita vecindad... Qué nervios, chicos... Qué nervios... Y a una vez... Hay una voz que te susurra... Que parece la voz de Don Ramón... Mucho en realidad... La voz de Don Ramón, eh... La voz de Don Ramón... Mira otra maldita puerta... Cagos... Muertos... En serio... Pongan tantas puertas, hombre... Da muy mal rollo... Tener que entrar a las malditas habitaciones... A buscar algo que no vas a encontrar... Porque es que las malditas... Maleta... Y yo no sé qué sea lo otro... No están en ningún lado, chicos... O sea... En ningún lado que he revisado... Están... Esta parte de la vecindad... Qué... Ah, no... Ya he llegado... No, esto es otra... No, esto es la pila... Esto... ¿Dónde es? Ya me perdí, chicos... Hostia... ¿De quién es? Ah, Don Barriga, Don Barriga... No... Me mató... Me mató... No, por favor... ¿En serio? No... Yo quería seguir explorando la vecindad... No... Joder... Al fin y al cabo... Me toca volver a hacer todo otra vez... Creo que nos ha faltado esto... Mira... Un cuadro de Doña Florinda... Y también he notado que como que los Sgrimers aparecen... A ver... No, 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 no... Creo que ahí uno busca el borro de Don Ramón y aparece... Mira... En fin... Yo me despido aquí... Yo aquí en la casa de Doña Florinda... Ven, Kiko... Hola, me despido con Kiko aquí... Adiós... Que bonita es Inlanque... Que madre... Da miedo, da miedo... No, no, no... Tenemos废—